Y sobre este caso, el secretario general de la Conferencia Episcopal peruana, Monseñor Lino Paniza, dijo que la Iglesia en el Perú no sabía de este penoso tema. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Lino Paniza, confesó que la Iglesia Católica en Perú no tenía conocimiento de la destitución del ex obispo Gavino Miranda, por presunto caso de pedofilia. Como siempre hemos dicho, hechos muy lamentables, creo que nadie puede aprobarlos, ¿verdad? Y nosotros acá en la Conferencia, como siempre hemos dicho, no sabemos nada. Yo veo que saben más los periódicos que nosotros acá. En tal sentido, dijo que la denuncia pública proviene de un medio de comunicación de España. Agregó que desconoce las razones por las que el Vaticano tomó la decisión de expulsar del clero a Miranda. Que él fue retirado del ejercicio episcopal por Roma, por el Papa. Eso sí, esa noticia es cierta, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las causas? ¿Cuál es el motivo? No lo sabemos. Y no podemos inventar un motivo. En otro momento, Monseñor Paniza expresó su anhelo por la pronta aclaración a este problema, que daña la imagen de la Iglesia Católica. Por el bien de la Iglesia, por el bien nuestro, por el bien de todos ustedes, que esto no haya ocurrido y que se aclare. Y sin duda, si él es responsable, que se haga cargo de su propia responsabilidad. Finalmente, el obispo de Carabahillo felicitó a la segunda sala penal de Huamanga, Ayacucho, por las investigaciones del caso al ex obispo Gabino Miranda.